¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera y en esta ocasión quiero que me acompañen al unboxing de esos monitores personales inalámbricos de Kimaphon. Hace un par de meses esta marca de micrófonos me contactó a través de este canal y me preguntó si me interesaba probar sus nuevos monitores inalámbricos y compartir la experiencia con todos ustedes, a lo cual pues accedí así que fueron muy amables en mandármelos y aquí están, así que pues vamos a abrirlos ¿no? ¿Qué tal? Soy Héctor del futuro y me di cuenta que no prendí mi micrófono por lo tanto toda la parte del unboxing va a ser con el micrófono del celular, no es lo ideal pero bueno a fin y cuenta no estamos probando nada de audio solamente es para que vean así que una disculpa de antemano. Muy bien, pues aquí está el paquete, se dan cuenta no lo he abierto así que vamos a empezar. En estos unboxings siempre soy extremadamente torpe así que disculpen espero no dañar que no dañar el micrófono por lo tanto, ok, viene desde Holanda imagínense, aquí lo vemos vaya, ok, está hecho en China como pueden ver por acá el modelo es el KMG150-3 trae su estuche, se ve bastante, bastante bonito la verdad, esto me sorprende ok, bien está coquetón, coquetón, ¿ya lo vieron? por acá y veanlo por acá, bastante, bastante bonito vamos a abrirlo y vamos a ver, ok, muy bien, me gusta, esto se ve, tan solo el puro estuche, me encanta ya desde ahí, ya se ve que, pues si le echan ganas a estos chavos de aquí la FON, ok tenemos aquí nuestro, este sería el receptor, es el que, el body pack por así decirlo tiene 1, 2, 3, 5, 6 canales aquí tiene para seleccionarlo, tenemos un clip en la entrada de ese IN tenemos volumen, el ON y OFF y vamos a ver, ah, tiene bastante carga ok estos son los indicadores de la batería supongo tiene carga, que bonito este es el transmisor se dan cuenta, también tiene pues prácticamente los mismos eh, pues los mismos controles, el ON-OFF tiene el para canal, el DC-IN que es donde lo cargamos y tenemos esta entrada que es estéreo esto es una sorpresa la verdad, porque no esperaba que un producto así fuera estéreo ya vieron que probé con el XVIBE y era mono, aunque bueno, estaba bastante bien entonces tenemos aquí el Kymophone bastante, bastante bien vamos a ver si tiene batería igual, está en el canal 2, ok vamos a ver que hay en esta bolsita ok, miren tenemos nuestros in-ears nos regalan unos audífonos in-ears se ven bastante, bastante coquetos chequenos por acá también por acá se ven bastante bien ehm la entrada es ok, miren, esto me sorprende porque tiene los tres aritos, significa que es eh, estéreo y aparte es micrófono que lo vemos por acá órale la puedo utilizar también con el celular esto es una sorpresa, no me lo esperaba vamos a ver muy bien ehm el cable se ve un poquito delicado a comparación de los míos que tengo pero pues vienen de regalo vamos a probar a ver que tal salen el grosor creo que debe ser unos como un metro y medio no debe ser muy largo vamos a ver así es como un metro y medio más o menos aproximadamente chequenlo por acá ajá si, como aproximadamente un metro y medio un poquito más ok ahm vamos a ver que tal esto que tiene ah ok estos son distintos gomitas depende la la medida de tus oídos y tenemos un clip para colocarlo en caso de que lo utilices con el celular es un buen detalle la verdad no esperaba que este esto lo puedas utilizar también con tu teléfono está chido ok vamos a ver en esta bolsita que tenemos tenemos dos adaptadores para plug de un cuarto uno mono y uno estéreo esto supongo que es por si tienes una salida estéreo por ejemplo la de audífonos de la mezcladora pues utilizas este de acá y si tienes una salida de auxiliar pues utilizas el mono esto está bien interesante porque por ejemplo si quieren si tienen una salida estéreo y lo conectan en mono pues obviamente solamente van a ir a un lado y viceversa entonces es interesante se dan cuenta los plugs son atornillados lo cual le da mayor seguridad al igual que estos bastante bien me gusta tenemos aquí esto ah esto es un adaptador por si necesitamos que esté un poquito más retirado pues con estos adaptadores se dan cuenta es uno de mono a parece que es estéreo vamos a sacarlos vamos a salir de dudas ok si este es de mono a estéreo ok ajá estéreo estéreo ok eso está bien la verdad no esperaba encontrar este esto supongo que nos puede servir para si necesitamos un poco más de o más bien para conectar si yo creo que es más bien es para conectar nuestro transmisor a otra fuente está bastante bien el otro es simplemente una extensión de estéreo a bueno de macho a hembra es un buen detalle aquí tenemos nuestro cable de carga es un cable usb tipo c se dan cuenta está bastante bien usb normal no incluye el cargador el cuadrito pero pues vaya ustedes tienen alguno en su celular no tiene su velcro me gusta estos detallitos de velcro la verdad hacen que tenga un muy buen valor tenemos aquí nuestro manual ok hay que leerlo y tenemos aquí nuestra tarjeta de agradecimiento ok pues bueno eso es todo lo que trae este sistema de monitoreo inalámbrico pues como ya vieron la verdad está muy muy completo voy a hacer la prueba esto es algo que me llama mucho la atención de entrada me gusta muchísimo la presentación yo creo que pues vaya es tan solo este estuchito pues se ve muy muy bonito ya se ve algo muy profesional la cantidad de accesorios se me hace sorprendente que están muy bien cuidados estos detalles por ejemplo de la extensión o del convertidor de plug mono estéreo el in-ear que la verdad no se ve como que de la máxima calidad pero pues viene regalado y ya saben que regalado hasta las patadas muy bien pues ese fue el unboxing de estos in-ears de Kimafon la verdad quedé muy sorprendido por todos los accesorios voy a estarlos probando todos estos días y semanas para hacer una reseña pues bastante completa pero de entrada pues me gustó muchísimo así que pues recuerden suscribirse si les gustó denle like hagan sus comentarios acá chequen mis redes sociales y recuerden que estoy dando clases de guitarra y producción ya sea presenciales en el canal de Pueblo de Cholula o en línea también abrí mi BuyMeACoffee así que si gustan comprarlo por ahí pues me ayudan bastante para seguir creando este tipo de contenido mi parte es todo y doy un accidente bye doy un accidente doy un accidente ya sea presenciales